1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 Granada, ¿qué anda? ¿Cómo andas? Hasta el granote, cabrón. ¡Tío! ¡Ya te lo llevas! ¡Oye! Si la dan bien de comer. Te perdono, quiero tener fe. No puedo. Por más que lo intenta, no te puedo decir. Igual no pasa nada ahí. ¿Estás de Granada? ¿Quién es? ¡Ah, el derecho, el derecho! Vamos a recibir alabanza de Matpachines, del ejido Granada. Solo, 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 emocionete. ¡Tafa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.